¡Suscríbete al canal! También su plato tiene que verse así. Algo así. ¿Y eso cómo se hace? Porque yo no tengo ni idea. Rico, sano como yo. Empezamos con el paso uno y muy importante. Vamos a coger los pepinos, los vamos a lavar súper bien y vamos a laminar el pepino con un cuchillo que nos van a servir para armar estos rollitos. Pero tú, Katia, tienes un súper beneficio. Tú, Katia, no vas a tener que utilizar tu cuchillo porque vas a tener este maravilloso artefacto con el que vas a poder automáticamente... No, ¿cómo te sientes con este artefacto? No, eso es lo es todo. Ahora que soy una señora de casa, esto lo es todo. Gracias, qué buen beneficio, de verdad. Con esa maquinita, los pepinos salen como chifle para la venta, señora. Chifle, papa, pepino. El paso dos, vamos a realizar una mayonesa casera. La mayonesa casera es súper simple. Vamos a colocar en una licuadora un huevo, el zumo de un limón, sal, pimienta y una cucharadita de mostaza. Vamos a poner a licuar estos ingredientes y vamos a echar aceite vegetal en forma de hilo hasta que coja la textura que necesitamos para esta deliciosa mayonesa casera. Ahora, el paso tres es que vamos a preparar el relleno de estos rollitos de atún. No vamos a utilizar cualquier atún, sino que vamos a utilizar el delicioso atún de gusto. ¡Oh, en serio! Que tiene un alto contenido en vitamina E, que es un importante antioxidante para la visión, piel y cerebro. Además de contener omega-3, que nos ayuda a mantener un corazón sano. Así que ahora les cuento lo que vamos a utilizar para el relleno de estos rollitos de pepino con atún. En un bowl vamos a colocar una lata de atún de gusto y le vamos a colocar los siguientes ingredientes. Cebolla picada en brunoise, tomate picado en concacé, palta picada en cubitos, ají limo, la mayonesa casera deliciosa que han preparado y lo vamos a mezclar. Y con eso van a armar luego el paso cuatro, es el armado de estos rollitos. Van a coger una lámina y van a poner el relleno y van a armar y a ustedes decidan cómo los quieren presentar. Muy bien, participantes. Yo les voy a contar sobre este jugo verde. Es un típico jugo detox, ¿no? Estos clásicos de ayuno en las mañanas, temprano, ¿no? Necesitamos un pepino, manzana verde, hojas de espinaca, linaza, jugo de limón, menta, guión, agua, tráiganse unas botellitas de agua, miel de abeja y vamos a licuar esto en una licuadora sin pelar las frutas. Todo bien lavado, por favor. Y hacemos un jugo verde y utilizamos la miel de abeja para darle dulzura, ¿no? ¿Estamos haciendo dieta? ¿En qué momento todos empezamos a ponernos en régimen? Yo no entendí. Bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante. Para la preparación de estos rollitos, vamos a tener... ¿Pero por qué no? ¿Qué hay de malo en la información importante, participante Palma? No, es que nos pone nervioso el tiempo. Bueno, bueno. Vamos a tener exactamente... Tres horas. ¡30 minutos! ¡30 minutos! Puede ser. ¿30 minutos? Eso es poquísimo. Vamos a tener que preparar dos platos y en cada plato deberán poner tres rollitos. Tres y tres, o sea, seis. Y van a tener que poner cuatro vasos de jugo verde. ¡Oh, suave! Cuatro. El ganador de este primer reto de la noche... No, el beneficio que hemos preparado para ustedes, para la persona que logre ganar este primer reto de la noche, es increíble. Se librará de tener que hacer una rutina de ejercicios que todos sus otros compañeros tendrán que hacer durante la preparación de este segundo plato de la noche. No pasa nada, no pasa nada. Si no gano ese beneficio, hoy día me siento apta como para darlo todo mientras que cocino y entrenar al mismo tiempo. Yo no hubiese tenido ningún problema en hacer ejercicio, pero ya que voy a ganar, pobre de mis compañeros, a lo que los voy a someter. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A enrollar! ¡Rápido, pues, hijito! ¡Ratito! Eso es mi cola de la nueve. El local estaba cerrado. ¡Apúrate! Contraintuitiva la decisión de Laura. Contraintuitiva. Sí, porque la intuición general ha movido a nuestros competidores a ir primero al almacén, pero Laura, en contra de esa intuición, ha decidido empezar con el agua caliente. Estoy poniendo el agua porque esta es una técnica, es una técnica culinaria de las francesas. Esta técnica es para pelar el tomate más rápido. Ajílimo. ¿Esto es ajílimo? ¿Cuál es el ajílimo? El medio verdecito, como el limón cerrado. ¿Te falta menta o tienes? Sí, tengo una menta o una. Ya, ya, gracias. Toma casera. Falta el finaca. ¿La tienes? Tengo que reconocer que Ale es muy buena compañera, ¿no? Más linda. Voy a ser su amiguis. La voy a empezar a seguir. Me gusta el pizza, resiste una vez más a utilizar el pelador. Sí, los cocineros cortamos en la mesa, en la tabla, no cortamos sobre la mano. Particularmente lo que yo haría es dejar... Mira lo que... Perdóname que te corte, pero mira lo que está haciendo Junior. ¡Junior! ¡Junior! No, no, así no, Junior. Así tampoco. Bueno, ya. Así por lo menos no se mata. Así por lo menos no está apuntando a tu mano. El plato parece fácil. Parece fácil, pero no me va muy bien con el pepino, no soy muy hincha del pepino, pero bueno, cuando ya es algo saludable, hay que meterle con fuerza, así que vamos con fe. No me la creo ni yo. Las láminas de pepino están quedando perfectas. Yo no sabía que un rallador servía para tantas cosas. Nunca en mi vida he hecho yo jugo. Puede parecer que soy una persona saludable, pero solamente tengo un buen metabolismo. Nunca he hecho jugo verde, amigo. En mi vida he hecho jugo verde, nunca. Yo sé que ustedes podrían pensar, porque como fui Miss o algo por el estilo, yo debo hacer rieta o seguramente vivo tomando jugo. Nunca he tomado un jugo detox. Participantes, quedan 20 minutos. Para que esté fresquecito. Y tenga sabor, porque si le ponemos agua, yo creo que va a perder sabor. Así que confía en la maronjita. La p***.